Materiales Introduce un R12 Infinity Feliz Cumpleaños Multicolor Fashion Surtido dentro de un Linkaloon 12 Cristal Transparente. Infla los a 23 centímetros. Repite el procedimiento con otro R12 Infinity Feliz Cumpleaños Multicolor Fashion Surtido. Infla un quinteto de R9 Fashion Surtido a 18 centímetros y un quinteto de R5 Fashion Surtido a 10 centímetros. Entrelaza el quinteto pequeño sobre el quinteto grande, teniendo en cuenta el orden de los colores. Toma uno de los globos Feliz Cumpleaños Multicolor y anúdale un globo R5 con agua. Ambos entrelázalos entre los dos quintetos. Sobre el globo de Feliz Cumpleaños Multicolor, anuda el otro globo de Feliz Cumpleaños Multicolor y por último infla otro globo de este mismo diseño a 23 centímetros y anúdalos. Para darle estabilidad a la columna, infla dos cuartetos de R5 Fashion Blanco a 8 centímetros y entrelázalos entre las uniones de los globos. Infla tubitos 160 Fashion Surtido en distintos tamaños y entrelázalos entre los cuartetos R5 Fashion Blanco para decorar la columna Feliz Cumpleaños Multicolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!